El recién concluido mes de abril fue uno de los más difíciles para Cuba en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y mayo ha iniciado con altas cifras de confirmados y fallecidos, una tendencia que se mantendrá la próxima semana. Así lo vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart. En particular, el experto alertó sobre el comportamiento de los decesos como consecuencia de la enfermedad. Nosotros estamos en verdad en estos momentos en un ritmo muy alto de casos fallecidos. Si se mantuviera este ritmo de 10 fallecidos diarios, nosotros llegaríamos a mil casos fallecidos, es decir, acumulados. Y estamos hablando de personas que todavía no se han enfermado. Es decir, algunos de esos fallecidos aún no se han enfermado. Por lo tanto, es bueno que las personas también tomen conciencia. Nos toca a todos entender que gran parte de la problemática recae sobre nuestra conducta individual. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez consideró que hoy, en un grupo de territorios, la situación epidemiológica comienza a cambiar de manera favorable y la complejidad se concentra fundamentalmente en La Habana, Mayabeque, Matanzas, Santiago de Cuba y Granma, a donde se deben arreciar las acciones de prevención y control. Tenemos que estar preparados que todavía nos queda camino por andar, cosas en las cuales profundizar, elementos que tenemos que perfeccionar y sobre todo la percepción de riesgo en la población. Hay que actuar de manera más responsable. El mandatario llamó a mantenerse al tanto de la evolución de la epidemia a escala internacional, lo que podría requerir un enfoque diferente en su abordaje, algo en lo que la comunidad científica cubana ya trabaja. Nosotros estamos haciendo una cierta parada momentánea, que no es parada, es una parada metafórica, en el Comité de Innovación, revisando todas las medidas. Porque hay algunas que ya con el paso del tiempo se van agotando, tanto terapéutica como preventiva. Y estamos trayendo los científicos, en general líderes de algunos productos, una racionalidad científica para presentarnos posibles nuevas medidas terapéuticas. En el encuentro, se evaluó la marcha de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Soberana. Al respecto, el director del Instituto Finlay de Vacunas, doctor Vicente Vérez Bencomo, aseguró que, a partir de los resultados obtenidos, se empiezan a confirmar las principales hipótesis planteadas en el desarrollo de estos productos. que aspiramos de la vacuna y explicar que la vacuna puede interactuar al menos en los cinco de los diferentes estadios que puede tener la enfermedad. O sea, la vacuna puede evitar la infección, la vacuna puede evitar que la persona transmita, la vacuna puede evitar que la persona se enferme, que evolucione severo y que se muera. O sea, en cada uno de esos cinco niveles, los niveles de inmunidad que hacen falta para prevenir eso son distintos. Por su parte, Yuri Valdés Balbín, director adjunto de esa institución científica, expresó que la creación de un mecanismo de gestión innovador que incluye 12 procesos ha sido la base organizativa sobre la cual se han podido llevar a cabo los diferentes ensayos clínicos. Tal vez el ejemplo más claro es el fase 3 que estamos haciendo en la Habana. Obviamente, estamos hablando, en la compleja Habana que estamos hablando, estamos haciendo un ensayo clínico fase 3, que tiene como esencia tener alrededor de 44.000 sujetos, y esos 44.000 sujetos tienen que ser seguidos en tiempo real por el ensayo en este contexto complejo en el cual estamos. Porque recuerden siempre que la eficacia, que es el objetivo de fase 3, va dirigida a la enfermedad. No se trata de vacunar y sacar o hacer una extracción de sangre o evaluar una respuesta inmune, no, se trata de ver qué impacto tiene la enfermedad, por tanto, hay que realmente tener un proceso de ejecución. El investigador destacó el papel que los jóvenes, en particular los estudiantes universitarios, han jugado en la materialización de esta hazaña científica que ha contado en todo momento con el acompañamiento del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, entidad regulatoria de la mayor de las Antillas. Estamos al tanto de toda la evaluación, de toda la etapa. Hemos inversionado también el sistema productivo en las dos plantas, es decir, de Soberana y de Candidato Aldara. Hemos hecho también todas las inversiones de buenas prácticas clínicas a todos los dos estudios, a los estudios de intervención. Es decir, que hemos, yo creo que una de las cosas importantes es destacar eso, que hemos tenido una comunicación fluida entre los productores de la vacuna y el CERMEI, y eso ha permitido que hayamos podido también avanzar lo más rápido posible en todos los procesos de aprobación. Miguel Díaz Canel reiteró que todos los ensayos y otras acciones relacionadas con nuestros candidatos vacunales deben realizarse bien, con total transparencia y sin violar ningún paso. Dejar claritas todas las cosas para que no pueda haber ningún tipo de especulación con lo que estamos haciendo, con la seriedad con que ha trabajado el país, con la responsabilidad con que ha trabajado el país, y además con la calidad de los resultados, el orgullo que tenemos todos de poder contar con esa fuerza científica que ha dado una respuesta impresionante a toda esta complejidad que hoy es un orgullo nacional. El presidente cubano y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron también este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, en una jornada en la que el país se reportó 1.019 nuevos contagios, de ellos 992 autóctonos, diseminados en 85 de sus municipios, 11 fallecidos, y en la que La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Mayabeque fueron los territorios, con las cifras más elevadas de casos positivos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.